Imágenes granulosas en blanco y negro de fotos tomadas dentro de una cabina con asientos, panel de control y otros objetos que pertenecen a un platillo volante. También hay lo que parece una persona con gafas de sol que se dice que es un verdadero visitante extraterrestre. De acuerdo con las asombrosas afirmaciones en el libro OVNI Contactos en Italia, que trata de los llamados contactos extraterrestres y abducciones en el país, estas fotografías fueron tomadas dentro de un platillo volador que aterrizó en Francabilia, Italia, en la costa del Adriático en 1957. El doctor Roberto Pinotti, un periodista y escritor aeroespacial y el principal investigador italiano en ufología, con una licenciatura en política y sociología de la Universidad de Florencia, y autor del libro, habló sobre lo que se dice que sucedió. Él dijo, a dos hombres se les permitió entrar al OVNI y tomar fotografías. El diámetro del OVNI era de 24 metros, el de la cabina de control era de 10 metros. Estas son fotografías raras y extraordinarias, así como las dos fotografías del supuesto piloto extraterrestre. Se dice que los extraordinarios eventos sucedieron en octubre de 1957. Pinotti añadió, El libro contiene una gran variedad de casos de contacto OVNI extraterrestre en Italia, pero seguramente uno de los incidentes más inusuales es este de 1957. Es el único caso del que tengo conocimiento que presuntamente tiene fotografías del interior del OVNI. Lo que estaba destinado a ser llamado el caso Friendship, comenzó cerca de Pescara entre 1956 y 1957. Un grupo de residentes locales parece haber estado involucrado en contactos regulares y periódicos con amigos extraterrestres de apariencia humana dispuestos a ayudar a la humanidad. Estos seres habrían construido bases subterráneas en la Tierra, y en Italia el más importante habría estado en la zona central de la península a lo largo de la costa del Adriático, no lejos de Pescara. Se afirma que, el contacto, en el área se prolongó durante 20 años, e incluso el diplomático italiano cónsul Alberto Perego fue testigo de los acontecimientos. Gracias. 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 Gracias.